Parece que le decía yo ayer a ustedes que por el afán de Donald Trump sacar la vacuna, acelerar la vacuna, la misma compañía no quería involucrarse en el asunto electoral porque de perder, Trump como tal perdió, podía afectarle la imagen, la fe que se le pueda tener la vacuna. Pues miren, la vacuna va positiva el asunto. Hay ya dos vacunas que la Organización Mundial de la Salud que las rechazaba porque no cumplían con los pasos establecidos. Hay una que lleva un 90% de ya colocada en 46 mil seres humanos y no se han producido efectos secundarios. O sea que con ese porcentaje podemos decir, podemos decir que tenemos la vacuna. Pero como son todas las cosas materiales en la vida, parece que la vacuna no viene tan fácil para los pobres. Ya la ONU y varias instituciones están manifestando que dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió ayer que la vacuna del COVID-19 sea un bien público disponible para todos los anteposibles. O sea, la vacuna de la vacuna que es privada, que es una situación privada, eso no es nada social. La Pfizer y Biotech es efectiva un 90%. Pero eso, aún así que ustedes lo vean, aquí la veremos de junio a julio del 2001, los ricos, muy ricos, irán a esos países y se les importa pagar lo que sea. Pero la vacuna en Rusia, también los rusos dicen que tienen un 90% la posibilidad de la vacuna. Ahora, a los que llega la vacuna, solamente una sola pendejada nos queda, que la policía siga reprimiendo, siga reprimiendo en función de la vacuna. Yo, viendo los músicos típicos de Santiago, donde ellos hacían una protesta de que lo dejaran comer, que tienen que comer, que tienen que vivir. Eso está bien, pero que ellos tienen que entender que este virus no lo trajo la política, lo trajo una realidad de Dios, de la naturaleza, de lo que usted quiera, pero vino. Entonces, somos un pueblo que tú no le puedes dar, porque los niveles de autodisciplina de nosotros y del mundo, me atrevería yo a decir, no se ajustan a respetar esa realidad. Cada cabeza se convierte, como dice la frase, en un mundo. Le digo que el lunes día de fiesta, la policía hizo una acción, que yo lo veo bien, agarró paquetes de gente por no cruzar la macarilla. Y esto no es un problema de interpretación personal, inclusive, ya hay grupo, porque aquí en este mundo se forma grupo para todo. A un loco se le antoja agrupar gente para que no se ponga la vacuna, porque la vacuna tal cosa, la vacuna es esto. Hay grupo, hay grupo, para que ustedes vean lo que es la humanidad. Cómo hay individuos que son totalmente contrarios a la normalidad, a lo normal. Pues yo, si llega la vacuna, me pongo la vacuna. La otra semana yo me puse la vacuna, que tenía más de 30 o 40, no recuerdo realmente cuando yo me puse una vacuna contra algo. Y apareció allá en el proyecto donde trabajamos, somos voluntarios en adultos mayores. Los que trabajamos ahí, que pasamos de 60, nos pusieron la vacuna de la gripe y para el paludismo. Nada, yo me la puse. Porque son cosas que han confirmado. O sea, que tenemos una noticia positiva de que la vacuna está próxima. Pero a lo que eso llega, lo único que nos queda es la represión de la policía y que usted tome su medida. Ahorita, cuando entraba, mi mascarilla estaba un poquito afuera, porque había tomado agua. Se me quedó ahí, los muchachos me la corrieron, le pedí excusa, excusa. Es verdad. Y pa. Pedir excusa porque soy yo que estoy en la falta. No nos queda otro camino que la distancia, la mascarilla y no estar en sitio donde los demás no tomen la disciplina. O sea, no estar en sitio. Yo no, realmente no. A mí me encantaría, alguien llamó en estos días que si yo voy a hacer alguna fiesta en el proyecto vacacional. Claro que sí, que me gustaría. Pero ahí es que está el problema. El que bebe, se mueve un baboso. Y el que es un baboso, se baja la mascarilla para tomarse el trago. Porque no va a estar subiéndose y bajándose la mascarilla cada vez que se toma un trago. O sea, me gustaría organizar una fiestecita allá en el proyecto vacacional. Pero le tengo miedo a la gente, a la indisciplina de la gente. Porque si la gente, eso por ejemplo, esos espectáculos, donde van la gente con formación. Yo lo veo bien, lo veo bien. Lo veo bien, que la gente tome, pero es que ahí es que está. Tú ves que en Europa abrieron los restaurantes con cierta distancia. Pero tú observas que aparece gente sin la mascarilla. Y hasta que no aparezca la vacuna, no nos queda otro camino que la mascarilla.